Yo soy el documentalista y esto es Azrael, el Arcángel de la Muerte. Azrael es el Arcángel al que se le atribuye el rol de separar el alma del cuerpo al momento en que morimos, así como también la capacidad de ayudarnos a superar nuestro temor a la muerte en virtud de una mayor comprensión de la misma. Según cuentan las historias, este noble Arcángel se autoexilió del cielo para cumplir su misión. Azrael es el Arcángel de la Muerte en varias tradiciones extra bíblicas. Está presente en el Sihismo, en el Islamismo, en el Cristianismo e incluso en el Judaísmo. Su nombre deriva de Israel, nombre presente en el Corán y que se traduce como quien a Dios ayuda, comúnmente conocido como Malak al-Mau, entre los musulmanes. Azrael es en esencia el Ángel que separa el alma del cuerpo al momento de la muerte, guiándola después hacia la oscuridad eterna o a la luz del Creador, según pesen más los méritos o deméritos del alma en cuestión. Diversos han sido los nombres con los cuales se ha visto asociado este Arcángel. Ashri, Azari, Azri, Azraí, 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 entre otros. Un Arcángel de aspecto siniestro. En cuanto a su aspecto, por lo general Azrael es representado con una espada o una guadaña en virtud de su asociación a la clásica personificación de la muerte en forma de esqueleto vestido de negro. La vestimenta de Azrael suele ser una larga sotana o túnica negra con una capucha, lo cual no es fortuito, pues el negro ha sido el color arquetípico de la muerte en distintos tiempos y culturas, tanto en occidente como en oriente. Existe sin embargo una representación mucho más impactante del Arcángel Azrael, a saber, en el Islam se lo describe como un ángel de 70.000 pies y 4.000 alas, con un cuerpo cubierto de tantos ojos y lenguas como personas hay sobre la tierra. Claramente se ve que la representación solo es simbólica, estando ligada al papel que se le da de ser quien escribe los nombres de las personas en el libro de la muerte. Una interpretación más realista ha sugerido que Azrael es un arcángel rodeado por una luz blanquecina, no ya del blanco resplandeciente de la túnica de Gabriel, sino de un blanco mortecino y representativo de la naturaleza de la muerte. Azrael y su misión Azrael tiene el título del Arcángel de la Transición porque ayuda al ser humano en el difícil tránsito de la muerte. Este papel puede ser abordado desde distintas ópticas, pasando por la clásica visión en que Azrael separa el alma del cuerpo y acompaña al alma a su destino, hasta aquella perspectiva algo heterodoxa de la reencarnación entendida de una forma más perteneciente al esoterismo que a la religión, perspectiva en la cual Azrael es el guía espiritual del alma en el momento de pasar de una vida a la otra, tanto en el caso en que esa alma tiene que pasar, antes de encarnar, por diversos planos sutiles o lugares de estancia, como en el caso enmarcado en otras teorías en el que esa alma tiene que asumir un cielo o un infierno temporal y transitorio entre una y otra existencia. Es en esa función de Ángel de la Transición donde Azrael se encarga de dar paz al alma de quien va a morir, no sólo en el momento de la muerte y en instantes previos, sino en la difícil crisis que constituye el preámbulo de angustia y agonía propio de aquellos casos en los que el individuo sabe que la muerte está próxima, tal como el caso del enfermo terminal de SIDA, cáncer, etc., o por poner un ejemplo extremo, el caso de alguien que va a morir ejecutado o torturado. Y esto hay que señalarlo, Azrael no requiere que su ayuda sea solicitada para ayudar, Él simplemente está allí, incluso para muchos de los que no creen en su existencia. Mas Él no se limita a ayudar al sujeto que va a morir, también ayuda a quienes sufren la agonía y la muerte de quien pasará al otro mundo. Es así que Él derrama su energía sanadora y luz divina de Arcángel, otorgando consuelo, serenidad, aceptación y sobre todo una comprensión sabia y profunda de la muerte. No ya como el inquietante paso del ser a la nada, sino como el tránsito en que el sujeto abandona sus elementos transitorios y perecederos, triunfando sobre el vacío de la disolución en virtud de aquello que hay de eterno en Él. Lo visto remite a la función de Azrael en torno a la muerte y su preámbulo, pero Él, sobre todo para quienes piden su ayuda directamente o simplemente solicitan a Dios o a los seres de luz ayudas vinculadas a su función, puede ofrecer sus servicios. Tal es el caso de las personas que atraviesan crisis existenciales vinculadas a la comprensión de la muerte. Individuos que se preguntan cuál es la naturaleza de la muerte, que guardan un profundo miedo hacia ésta o que se dejan hundir en la depresión pensando en que todo acabará con la muerte, en que sobrevivirán pero perderán su esencia, en que sus almas tendrán un destino desconocido pero ciertamente angustiante, o en que no tienen salvación y estarán condenados al suplicio eterno una vez dejado este mundo. En esos casos y otros casos, Azrael puede inspirar en el sujeto en crisis la idea o las ideas pertinentes para una comprensión adecuada de la muerte, como también puede insuflar una profunda confianza en que el creador no abandona a sus hijos en las crueles y mecánicas redes de la casualidad aparente, o bien un intenso sentimiento de esperanza de salvación que permita. En quienes están estancados en la culpa, salir del remordimiento e iniciar el camino de la reformación. Lo anterior muestra que el papel de arcángel de la transición es algo más amplio de lo que se podría creer, y esa amplitud abarca todavía otros aspectos. Así, toda crisis existencial puede, en tanto ser concebida como transición, ser potencial espacio para la ayuda de Azrael, pudiendo este arcángel colaborar en la liberación del dolor, de la ira acumulada, del sentimiento de soledad y de confusión. Según cierta concepción de la tradición ocultista, Azrael es un ángel de los registros acásicos, siendo estos unos registros etéricos, el éter es un fluido intangible que penetra todo el universo, de todo lo que ha sucedido desde el inicio de los tiempos y, por tanto, de los karmas buenos y malos de cada individuo. Otro planteamiento ocultista dice que Azrael es el ángel del espíritu, título este que denota la capacidad de Azrael para ubicar nuestros cuerpos sutiles, el etérico, el astral, el casual, etc., independientemente de la dimensión en que se encuentren. Debido al vínculo intrínseco entre la actividad mediúmnica y el mundo de los espíritus desencarnados, algunos han dicho que Azrael suele ofrecer consejo y existencia a los medios, que trabajan de manera seria y correcta, sobre todo si tienen el firme propósito de ayudar a las almas en pena que padecen sufrimiento y confusión en el más allá. Azrael en distintas tradiciones religiosas Judaísmo En el misticismo judío comúnmente se lo refiere como Azriel, no como Azrael, y frecuentemente se lo ve como una personificación del mal, aunque no como la personificación del mal o el mal en sí. Sin embargo, el Zohar, libro sagrado perteneciente a la tradición cabalística, retrata a Azriel como un ser bondadoso que comanda legiones angelicales y recibe plegarias de los creyentes que han alcanzado el paraíso. El experto Lutz Magan, en su libro Dragon's Blood, Practical Necromancy, nos dice que, en el judaísmo la visión del ángel de la muerte es similar. Él quita la vida con una gota de veneno, mientras está de pie junto a la cabeza de la persona agonizante, preparado para capturar el alma que deja el cuerpo a través de la boca. Azrael habita en el tercer cielo. Si el pecador confesaba su falta, el ángel de la muerte no lo podía tocar, porque entonces, uno es protegido por Dios. En la literatura judía, Azrael es un espíritu, asumiendo una forma que es influenciada por las creencias de las personas, sus actos y su fe. Para el hombre honesto y correcto, él aparece en la hora de la muerte como un bello arcángel. Para los pecadores, en una forma horrenda y macabra. En su visión, uno puede morir de miedo. El cristianismo En el paleocristianismo, cristianismo primitivo, se confundía a Azrael con Asma, descendiente de los sacerdotes de la tribu de Aaron, y escriba durante el periodo del segundo templo de Jerusalén. Otra creencia planteaba que Azrael era el profeta Estras, profeta que vaticinó la venida de Cristo y que subió al cielo sin haber pasado por la muerte física. Razón esta en virtud de la cual se llegó a especular que él era Azrael. Por su parte, el hereje Marción habló de Azrael como el ángel de la ley, la ley de Moisés, basándose en parte en la asociación entre el periodo teológico de la ley del sacrificio. En ese entonces, se ofrendaban animales a Dios. Pero el último sacrificio fue Cristo, con quien se inauguró el periodo teológico de la gracia, en el cual el hombre era liberado de la muerte por el poder redentor del Salvador, y por lo tanto, con la muerte. Pese a todo lo dicho, Azrael no pertenece al cristianismo actual, ni al católico, ni al protestante, evangelista, mormón, adventista, etc. No al menos a nivel oficial o canónico. Por ello, si algún cristiano cree en Azrael, esa creencia es más una realidad de fe personal extra bíblica y no oficial. El Islam El Corán dice que el arcángel de la muerte toma el alma de cada persona en el momento de la muerte. Sin embargo, aclara que sólo Alá, Dios, conoce cuándo morirá cada persona y a dónde será llevada su alma. Se cree que su poder es tan grande que simbólicamente hablando, se necesitaban 70.000 cadenas para contenerlo, teniendo cada una una longitud de un viaje de miles de años. Según la tradición, cuando alguien muere, Alá lee el nombre del fallecido y Azrael tiene 40 días para cumplir con su rol de separar el alma del cuerpo. Pero su llegada puede variar. Cuentan las leyendas que ésta viene cargada de paz y olores paradisiacos, cuando un hombre es justo, pero que ésta está acompañada de demonios torturadores que atormentan al moribundo en el proceso del tránsito, cuando se es un hombre malo. Según cierta leyenda, Azrael está continuamente escribiendo los nombres de las personas que nacen y borrándolos de las personas que mueren. Para la teología islámica, Azrael, nombrado como Azrael, Azaril, Azariel o Israel, será el último ser en morir, muerte previa al juicio final. Algunos relatos de la tradición islámica refieren encuentros entre el ángel de la muerte y los profetas. Un ejemplo impactante de esto es la historia, simbólica en gran medida, de Moisés, quien también es venerado en el islam. Así, dicen que Azrael había ido a tomar el alma de Moisés, pero éste se negaba a morir. Aquí tienes un siervo que se niega a morir, le dijo a Azrael, adiós. Y después, forcejeando con Moisés, éste le dio un palmazo que le sacó uno de sus millones de ojos, el ojo que representaba que Moisés estaba en la lista de los que probarían la muerte. La historia de Azrael. Esta conocida historia tiene su origen en la tradición islámica, aunque posteriormente fue recibiendo elementos de otras tradiciones. Llegando finalmente a ser una expresión del sincretismo propio del esoterismo contemporáneo, la historia es como sigue. Poco tiempo después de su creación, a Azrael le fue asignado el estudio de algo que hasta el momento no se comprendía muy bien en el cielo, la disposición de las almas humanas tras la muerte. En efecto, se conocía que algunas almas habían llegado al cielo, temporal en esa teoría de reencarnación, como consecuencia de méritos adquiridos en la mecánica de la reencarnación y el olvido al volver a nacer, pero no se sabía a dónde iban las otras almas. ¿Y qué pasaba exactamente con las almas tras la muerte? Fue ante esa situación que Azrael se ofreció a rastrear las almas de los humanos, algo que hasta el momento ningún ángel había hecho bien, siendo el primero en conseguirlo. Sin embargo, lo que halló fue indignante. Muchos humanos, particularmente los de peor naturaleza, estaban siendo torturados en el llamado Reino Inferior. Y es que, en sus inicios, tal reino era un lugar de oscuridad, aislamiento, soledad, vacío y ausencia de Dios, pero no era un lugar de torturas. Y los demonios lo habían convertido, sin autorización de Dios, en un espacio de suplicio y perversa mortificación. Ya no era más el Seol. Ahora era el infierno. Cuando Azrael dio las noticias en el cielo, la indignación general se encendió, pues, además de infligir torturas, los demonios a veces osaban destruir a ciertas almas, tomándose así una potestad que ni el mismo Dios había ejercido, pese a ser el único con derecho moral para hacerlo. Pero también, según informó Azrael, los demonios estaban reteniendo almas que no habían cometido faltas suficientes para ser llevadas al Reino Inferior. Y, finalmente, aquellos crueles ángeles caídos, procuraban retener eternamente a las almas que no destruían, cometiendo con ello la injusticia de pretender dar un castigo eterno e infinito a quienes tenían una culpa finita. Como contramedida a tanta injusticia y compensación a su labor, Azrael ascendió al rango de arcángel, comprometiéndose en dicho acento con la labor de asegurarse de que ningún alma se dirigiera equivocadamente a un lugar que no fuese el cielo. Él y su hueste de ángeles seguidores ayudarían a los espíritus de los muertos a librarse de sus cadenas. Además, rescatarían almas salvables de los demonios de Satán e impedirían a los ángeles caídos tomar cualquier alma que no les perteneciese. Fue así que el arcángel de la muerte y sus ángeles comenzaron sus misiones de reconocimiento en busca de almas por salvar en el infierno. Pero ayudar a los muertos no era suficiente, por lo que Azrael les dijo a sus ángeles que debían ayudar a los humanos vivos a prepararse para la muerte. A comprenderla, aceptarla y no temerla si sus actos fuesen buenos. Pasado el tiempo, entre los seres de luz llegó a pensarse que Azrael y su coro rechazaban hasta cierto punto el cielo. Finalmente, Azrael expresó su decisión de autoexiliarse junto a su coro. No porque él y sus ángeles no amaran la compañía celestial, sino porque su compasión por los humanos era tan grande que preferían servir a Dios en la oscuridad con tal de evitar que las almas fuesen a un destino injusto a morir. Se convirtieron entonces en abnegados ángeles, en seres que iluminaban los lúgubres territorios de la muerte con la blancura impoluta de su ardiente bondad. Las siguientes serían sus misiones principales. 1. Buscar y separar fantasmas y demonios de sus lazos corpóreos y etéricos. 2. Cazar y destruir a las almas que no tienen salvación y pertenecen a los demonios. 3. Guiará su destino a los humanos que mueren, contribuyendo a que se les dé una segunda oportunidad. En la rueda de reencarnaciones, solo si es preciso. 4. Luchar contra demonios que promueven la muerte. 5. Rescatar almas salvables del infierno. Yo soy el documentalista y esto fue Azrael, el Arcángel de la Muerte. 5. Rescatar almas salvables del infierno.